Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Tú la vengas de todos mis besos Cuánto es un tema, soy un deseo Yo que me burlaba del amor Y ya me ve, y ya me ve La vida es amanecer Y despertar donde tú estés Quédate aquí, abrázame Lo que tú pidas te lo daré En tu cuerpo Se junten todos mis sueños Estoy vivo Y es por ti Amor inmenso Tú la vengas de todos mis besos Cuando tú te vas, soy un deseo Yo que me burlaba del amor Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Se me hace a ti, ver que tus ojos tienen vanas de mí Tu corazón es mi país, si me faltara sabría vivir Y no hay duda, mi amor ya no tiene cura Nada tengo, si tú no estás Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas soy un desierto Yo que me burlaba del amor y llámate Amor inmenso, yo no sé por tanto te quiero Si te veo lejano siento miedo Es por tanto pena que sin ti no te vi Amor inmenso, me lleve en el vuelo Mami esto es serio, me muero con los besos de tu cuerpo No hay nada que yo pueda hacer, de eso que voy a enloquecer Quiero cada manerte, de tu cuerpo yo voy a ver Y ya me ves, y ya me ves No hay duda, mi amor ya no tiene cura Nada tengo, si tú no estás Amor inmenso, tú la dueña de todos mis besos Cuando tú te vas soy un desierto Yo que me burlaba del amor y llámate Amor inmenso, yo no sé por tanto te quiero Si te veo lejano siento miedo Es por tanto pena que sin ti no te vi No te vi Amor inmenso, amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso, 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 amor inmenso Gracias muchachos de Capaz. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta canción que realmente ya no es mía, ya es del mundo entero, es del público, es de ustedes y qué bonito que la hicieron de esta manera, una forma diferente a lo que yo estoy acostumbrada a cantar. Gracias por dejarme cantar con ustedes. Dios los bendiga y pa' arriba, Capaz.